Mucha gente que ha visto la clase que estoy utilizando de la MG me pregunta ¿Por qué le pusiste esta mira a esa arma mítica? Inclusive he recibido insultos en los comentarios de que clase de persona soy ¿Por qué le he puesto una mira de este tipo a una arma mítica que ya tiene una mira en sí? Pues a continuación te voy a dar dos respuestas La primera, ¿Por qué es mi mítica y es mi nidero? Y la segunda y la más importante, por esta razón, solo observa esto ¿A dónde está el tanque? Ok, ya vi Baje Scarface Al Corona 19-bit También lo bajé Acá veo médico Escopeta Y de todo Tanmay, saluditos Ahí están todos Hola Tanmay Mr. Coto Uno Y se fueron todos Acá veo esta cosa muy buena Qué rica es esa cosa, eh Qué rica es esa cosa, eh Ese es unевич El